Se ha retratado una estrella en el fulgor de tu cara Tus ojos son ventanitas por donde se miran tu alma y mi alma Muchachita tan bonita, llena de amor y ternura Quiero que seas la aurora que borre el ocaso de mi desventura Se ha retratado una estrella y está brillando en tus ojos Ella alumbra la esperanza de complacer mis antojos De llegar hasta tu boca, de acariciarte dormida Y de enlazarme en tus brazos Mientras me duele la vida Se ha retratado una estrella en el fulgor de tu cara Música De acariciarte dormida Música 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 Música